Amigos de la web de Fox Sports, seguimos en guardia a estas horas, siguiendo todos los detalles del sorteo de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y bueno, pues estamos ubicados en un lugar privilegiado, estamos en el lugar en donde hace unos minutos fuimos testigos, en una de estas mesas que están en este alrededor de este restaurante del Hotel Sede, del encuentro entre Jorge Sampaoli y Juan Carlos Osorio. Estuvieron platicando dos o tres minutos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque para ambas selecciones puede ser el rival de grupo. Argentina será cabeza de serie, el simulacro ha dado que estará en el mismo grupo. El tema es que se platicaron, incluso fuimos cuestionados o se le cuestionó un poco a Juan Carlos Osorio la parte de por qué no enfrentar a Argentina, qué esperaba de la fase de grupos y decía que le está preparado para todos, no les teme. Y creo que Argentina en estos momentos ve a México como un rival incómodo a pesar de su gran cartel, a pesar de su gran cartera. Por lo pronto estuvieron reunidos cinco o seis minutos intercambiando palabras. Fox Sports fuimos testigos de esta reunión. Se sentó Juan Carlos Osorio, llegó a buscarlo, lo saludó, lo platicó, le invitó un café, un trago de agua. Se sentaron cinco o diez minutos, platicaron de fútbol. Al final se desearon éxito y el mejor sorteo como suele ser entre colegas. Así de que atención con esto porque creo que México y Argentina se van a topar en esta Copa del Mundo y será un duelo muy importante. Ambos técnicos tienen cartel en Sudamérica, serán buscados obviamente después de una buena Copa del Mundo y qué mejor que se hayan sentado. ¿Qué platicaron? ¿Qué se dijeron? No lo sabemos, pero lo que sí podemos ver es que ambos equipos se palpan, se sienten y en Fox Sports fuimos testigos de esto. Sigan navegando en las redes, no dejen darle clic en Fox Sports, la mejor cobertura del sorteo está aquí. ¡Gracias!